Bien, hola, ¿qué tal? Matroidista, recorda, deja like y suscribíos a este canal Vamos con la noticia de hoy Vamos a hablar un poquito de lo que se ha comentado en el chiringuito Habrá que ver si tienen razón o no Eso habrá que verlo Pero, según dicen, el Real Madrid se plantea seriamente La vuelta de Ciudad al Real Madrid Sería una opción que abriría las puertas para que MAPE fiche por el Real Madrid Bueno, hay muchos rumores o noticias de periodistas Que el favorito para el sustituto de Ancelotti Si se va a Brasil o a donde se vaya Es Xavi Alonso Pero la verdad es que Xavi Alonso está entrenando a un Leverkusen Que puede luego entrar en Champions Y a lo mejor Xavi Alonso se quiere quedar un poco más en el Leverkusen Y Zidane está en paro Lo tiene mucho más fácil para aceptar una oferta de Real Madrid Y bueno, a lo mejor por eso se están refiriendo de esta manera en el chiringuito De que pueda volver tercera vez Zidane al Real Madrid Puede ser, al final no es algo, una locura Tampoco es una locura de que pueda venir Zidane Es una posibilidad alta Yo creo que Florentino prefiere otras opciones como Xavi Alonso Repito, pero si salen mal algunas Zidane sería el plan B, plan C perfecto para el Real Madrid Y que luego sería más fácil para que Mbappé viniese teniendo a Zidane como entrenador Bueno, puede ser Pero a lo mejor en ese momento Mbappé ya ha renovado con el PSG Porque sabiendo cómo es este señor, todo puede pasar Y ya está